hola hola amigos que tal mucho gusto en saludarlos aquí su amigo Ishimura y bueno les traigo el otro vídeo más de destiny aprovechando el plus gratis y bueno nos habíamos quedado en la partida de escaramuza que son tres contra tres el vídeo pasado que le subí y que no sé no sé cuánto haya transcurrido una hora o media hora no sé y ahora pues vamos a ver si nos deja jugar en enfrentamiento pero primero vamos a que con script arca desencriptar esto que viene siendo aguantar cuantas guanteletes y vamos a ver si lo podemos usar si no digo si mejora viene siendo este o sea una buena ventaja desventaja 1 tres sesenta y siete bueno me me acople la escopeta porque la defusión baja mucho pero tiene escasez de velocidad o sea para poder disparar la defusión tiene que recargar primero luego es un dispositivo que si te bajó un buen pero esos segundos son de vital importancia con un poquito más rápida la escopeta vamos a calarla y pues bueno sin más preámbulos pues vámonos a a la órbita para ir a jugar el multiplayer a ver si nos deja ahora si en enfrentamiento cabrón por ahí leí unos comentarios en mi canal que les da a varios ya me han dicho que les da gusto que haya vuelto a mí también me da muchísimo gusto y me dicen bueno en uno de los comentarios me dicen bueno espero cabrón que dice espero que no no vuelvas a tener broncas para volver a subir vídeos y ojalá y subas más seguido y como pueden ver por si le estoy subiendo más seguido cabrón la neta pero ya esté con esto de que ya no necesito capturador entonces estaba súper genial súper genial entonces bueno vamos aquí a ver si nos encuentra partida aquí se pone chido porque son ya enfrentamientos más grandes digo todavía me falta buenas armas cabrones que necesito subir el nivel aquí en el crisol para para poder comprar armas chidas a tener nivel 1 2 o 3 para comprar más chidas aparte pues a nivel 20 pues mi personaje que es a nivel 20 ahorita soy 17 como la mitad no menos de la mitad y necesito tener también habilidad en el crisol que es de 2 o 3 mínimo 2 para poder comprar armas que bajen 200 y tantos 205 comprar cascos que o armadura mejor dicho armadura más más cabrona es lo que necesito de a nivel a nivel 20 ya estoy por llegar la verdad no falta mucho pero a ver pn me llegó un mensaje de tweets me llegó un mensaje de tweets a fact 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 no me gustó ese mensaje pero bueno y vaya sigue sin encontrar aquí esta mamada sigue sin encontrarla bueno esas se las voy a deber cabrón la neta vamos a ver si encuentra más en otro lado esto ya lo jugué lista de juego de asalto güey aquí peleas contra jefes peleas contra mire están estaría la jugué pero sinceramente es nivel 20 muy difícil cabrón libro de la vanguardia lista de juego de asalto en el nivel 20 güey no mames es para tres jugadores esto la estuve jugando ayer no de hecho si bueno si ayer domingo lo estuve jugando cabrón y no mames güey están cabronsísimos los jefes con el nivel que tengo yo bueno cuando lo jugué era nivel 16 y no mames güey le bajaba de 30 no 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 y aparte no supe ni qué hacer güey porque me decía que fuera para un lado pero no había paso a lo mejor por mi nivel no sé entonces esto no se los puedo mostrar todavía porque si no sería aquí en esto lista de juego de asalto todavía no puedo porque si hice puntos gracias ahí llegué al nivel 17 pero este está muy cabrón güey la neta está muy cabrón entonces pues no quiso esto no sé por qué ya les mostré no disputa no les he mostrado escaramuza ya se los mostré esto es rescate vamos a este a ver a ver si aquí los encuentra güey espero que sí güey antes de que se acabe el pinche plus güey no mames vamos vamos aquí también es de tres contra tres güey pero que hay que obtener reliquias güey aquí hay como un tipo session destroy se me hace que es aquí en el que acabo de escoger que por ejemplo ellos plantan una bomba o no sé qué pedo sea y tú tienes que ir a desactivarla güey o al revés que hay una reliquia tú si tú llegas primero la activas y tienes que cubrirla para que no la desactive el otro equipo en la partida que jugué la gané güey me gustó la gané y en esa partida cabrón que por desgracia no estuve grabando no los encuentra güey en esta partida que maté ocho cabrones güey morí como unas que serían como 12 este pues me fue bien güey porque maté ocho cabrón entonces ah ya encontró que bien mira el nombre no mames nivel 27 güey que pedo güey me da vergüenza cabrón me da vergüenza que pedo nada más encontró uno o sea que valió madre porque vamos a estar yo solos este compa contra tres digo no es mucha la diferencia pero si hace si hace este un cambio radical eso porque un güey extra pues imagínate te están matando uno te llega el otro lo chinga y así no no mames y creo que ya está empezada güey escopeta vamos a calar la pinche escopeta cabrón por aquí viene por aquí viene ah fuck güey es que no conozco los mapas en serio uy la plantaron güey chúpate esa pendejo ándele güey post mortel güey lo maté y me mató me pedo pero ven pinche arma güey me bajó un puterísimo güey vean que perro se ve aquí güey ven la tierra güey hermosa hermosa reliquia perdida puta madre por andar yo comiendo veriquena güey verga no mames cabrón un puto disparo güey coño güey o sea la neta está cabronsísimo estos vatos güey y vamos perdiendo por un putero aunque la pinche partida estaba empezada pues pero estaba empezadita pero no hay pedo güey no conozco los pinches mapas munición munición de arma pesada bien ya cayó la reliquia ya tenemos que activar y ya la están activando ellos cabrón por donde por acá puedo ir orale hijo de la chingada la tengo que desactivar la tengo que desactivar vamos 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 bien esto ya me dio puntos bien cabrón hermoso ya no va a servir esta esta cuando la desactiva ya no sirve hay que esperar a que caiga otra y maté a dos güeyes aquí si no me equivoco espérate si esta arma es chingona güey la neta lástima que como esta arma especial cabrón no te burles pendejo muérete bien ah fuck hay otro más y me chingó no mames pero ya vieron con esta arma es hermosa la especial y ya lo regeneró cabrón no hay pedo a ver no 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 esto no era es esto vaya güey somos dos contra tres y estamos dando guerra güey gracias al arma potente el enemigo ha lanzado su zona ay perdón fuck güey no mames pinche escopetazo en seco y casi no dicen nada güey ven que están bien habilidos mira güey nivel que 28 no mames la neta si nos van a ganar güey pues somos dos contra tres güey ventaja numérica al pedo que estos güey ya conocen los malditos mapas güey ándele cabrón ándele putito yo me caga porque todavía se burlan güey a la verga puto ándele cabrón bien al menos lo maté no tengo no tengo no mames se atoró mi mono güey qué pedo güey güey no alcance a cambiar de arma ya que el que recargaba güey luego no tenía granada es lo que me desespera güey que no tenga granada güey que tenga que esperar a que se pueda regenerar la pinche granada güey me caga eso güey a ver por aquí por aquí anda uno dónde está dónde está ah nos va a marcar abajo güey ah hijo de puta güey no mames gracias güey fuck 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 si le iba a dar el cuchillaje ya no pude coño 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 bueno ya ven llevo 1390 puntos qué bien güey o sea la neta ya es ventaja para mí güey no mames ya armaron la otra la van a estar cubriendo bien cabrón ni pedo no me pedo que me ven en el mapa el chiste es de que vean güey con un puto disparo güey no mames no no mames güey en serio necesito el pinche plus de ya güey para subir de nivel y que no se pasen tanto de verga conmigo güey la neta güey solo queda un minuto un puto minuto de mierda güey vean güey no mames hijos de su puta madre no mames cabrón en serio pinche nivel de mierda tengo güey aquí miralo 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 mira tu puta madre no te escondas perro ah fuck 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 me escondo güey si güey a ver si puedo si güey a ver si puedo de menos pinche ganada ve todavía no se regenera la puta güey 10 segundos lucha hasta el final lucha hasta el final si hijo de tu pinche madre andele cabrón también me lleven entre las patas ahí viene 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 donde viene donde viene tu equipo ha perdido pues si a huevo cabrón pero pues al menos le dimos batalla a los vatos güey al menos cabrón al menos al menos tuve que haber subido algo de nivel porque hice buenos puntos güey corajido con fuego contrato ¿qué? ay no mames lo quítame un rápido ah maté nueve güey 1.13 asistencias no tuve ninguna güey coño ni pedo güey así es esto así es esto ¿por qué vibro mi control? ¿por qué me estaban disparando se supone que no? pero bueno pero bueno pero bueno bueno ya pasé más de la mitad del 17 ¿verdad? pasé más de la mitad del 17 me hizo un buen paro esta escopetita más que la defusión en este tipo de partidas la neta porque no mames me cago en la leche güey en esta pues ya tengo más nivel güey ven ven la diferencia güey comparar vean oh 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 si se nota bastante pero ni pedo ni pedo vamos a ir subiendo esta vamos a subir también de nivel vamos a ir subiendo ya estoy por desbloquear esta que viene siendo granada saltarina una granada que se divide al impactar y crea múltiples proyectiles que van a por los enemigos es similar a la a la que tengo en esta clase de pistolero a diferencia de la clóbata del filo es muy es similar entonces por ahí va el asunto y pues bueno amigos yo me despido esperando que les haya gustado este nuevo video de ¿cómo se llamaba? no recuerdo cómo se llamaba vamos a ver cómo se llamaba para no pendejarla era en la partida de rescate era en la de rescate no entiendo de rescate porque no rescatan nada simplemente capturan las reliquias o las desactivas o las activas entonces pues yo no le haya mucho de rescate ¿no? el que si no me quiere encontrar jugadores es aquí de enfrentamiento pero pues vamos a ver si en la próxima nos deja hacerlo y pues ahora sí que yo me despido amigos esperando que les haya gustado este nuevo video video de Destiny en multijugador en el crisol yo me despido y ya saben se lo ladan con agua con jabón y con sosa que estén bien y nos vemos hasta la próxima